Cuando eso sucedió muchos años después, ella me dijo, sí, tú vas a ser actor, te va a ir muy mal en el aspecto anímico, porque toda la gente va a esperar de ti que seas como yo, y eso no va a poder ser cierto nunca. Se dice que María golpeó a Enrique Álvarez Félix al verlo vestido de mujer, ya que se menciona era homosexual. María Félix, una mujer a la que todos recordamos por sus fuertes personajes, pero también porque detrás de cámaras conservaba ese mismo carácter bravío, orgulloso y sensual que la hizo popular en la época de oro del cine mexicano. Aunque muchos también la definen como altanera, soberbia, vanidosa y abusiva. Y entonces yo me atrevo a agarrarla así de la cintura, a ponerle la mano en la cintura y que creen que me dice, quítame la mano, no me vayas a ensuciar. Dije, ay Dios, y que le quito la mano. El propio Enrique Álvarez Félix la tachó de mala madre. La doña se casó con Enrique Álvarez el 10 de enero de 1931, a los tres años de matrimonio cuando la actriz tenía 20 años de edad. Nació Enrique Álvarez Félix, el único hijo de la actriz. Enrique nació del matrimonio entre la doña y Enrique Álvarez a la torre, quien era un agente vendedor, ingeniero y fabricante de zapatos. Las cosas no marcharon bien y ambos tomaron la decisión de divorciarse. Quique, como lo llaman sus padres, se quedó al cuidado de María. Pero en una visita que hizo el señor Álvarez a su hijo, lo raptó y se lo llevó a Guadalajara. Cuando María Félix se casó con Agustín Lara y con el éxito que cosechaba en el cine, se decidió a recuperar a su hijo. Pues ya tenía los medios para hacerlo. Con la ayuda de su actual marido, se fue a Guadalajara, raptó a su hijo y regresó con él a México. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía como tres años de edad. Mi padre se quedó con lo que se llama la patria potestad. Y cuando ella empezó a ser famosa y que empezó a ganar dinero y que se casó con Agustín Lara y que tuvo manera de mantenerme, fue y me raptó, literalmente. Me metió al coche, no me puso la mano acá porque no era necesario, pero me metió a un coche y me llevó a la Ciudad de México. En una entrevista del show de Cristina, Enrique dijo que su madre lo sacó de los cuidados de su abuela, donde era un niño consentido y lleno de amor, a la soledad de ser el hijo de una estrella de cine. ¿Y cómo te sentiste tú? Imagínate, me arrancan de mi abuela, de mis familiares, de mis amigos, nada más con lo que tengo puesto. Y me traen a México, lógicamente fue un cambio muy duro para un niño. Mi mamá no se preguntó eso, mi mamá agarró y vio la oportunidad de salvar a su hijo, tenerlo con ella. Pero luego después, pasa un año, yo me empiezo a acostumbrar a estar con ella, a quererla. Entonces, empezaba yo a acostumbrarme con ella, a quererla, a aceptarla, a vivir bien, cuando le vino a ella una oportunidad muy grande de irse a España a hacer 10 películas de Europa. Entonces, ¿con quién me dejaba? Con las sirvientas no era posible. Entonces, me tuve que mandar a un internado, al Canadá, 12 años, 12 años. En mi opinión, ese acto de María solo fue un acto lleno de venganza contra su ex esposo. Porque si no tenía tiempo para cuidarlo, ¿por qué llevárselo a una vida de soledad? Fue un acto de egoísmo. Porque, según relata Enrique, en dicha entrevista, mi mamá no se preguntó lo duro que sería para mí el arrancarme de mi abuela y de mis amigos. La pregunta es, ¿por qué no entonces se lo llevó con ella? ¿O por qué no lo regresó con la abuela? Enrique siempre le recriminó el por qué no se lo llevó con ella. Hay algo que no comprendo. Tú estabas tranquilo con tu abuela. Tu mamá fue y te raptó, te llevó, te puso a vivir con ella. Tuvo que ir a trabajar, te mandó a una escuela militar, donde te quedaste sin sentaderas. Bueno, únicamente dos veces me pegaron. Pero no te parecía que era muy fuerte ese tratamiento de parte de tu mamá. O sea, tú te habías portado mal, pero todos los niños se portan mal. No es para tanto, digo yo. Exactamente. ¿Qué madre va a mandar a su hijo tantos años a un internado solamente porque se porta mal? Hay algo aquí que no nos está quedando claro. Para Enrique Álvarez Félix, María fue una mala madre. Enrique opinó que si él hubiera tenido un hijo, él lo hubiera atado a su pierna y nunca se separaría de él. Cuando te encaramaste en la escalerilla del avión para irte, que no comprendiste por qué te estaba mandando a Canadá. ¿Qué le dijiste? Mala madre. Mala madre. ¿Cómo te atreviste? Pero ¿cómo se atrevió ella? Pero ¿cómo? A una criatura así se le manda y se le... Si yo tuviera un hijo, Cristina, yo creo que por eso no lo he tenido. Y entiéndanme bien todos los que me oyen. Si yo hubiera tenido un hijo, yo creo que sería el hijo más analfabeto del mundo. Porque yo me lo hubiera pegado a mi pierna, lo hubiera amarrado y hubiera andado conmigo minuto a minuto en mi vida. Yo lo hubiera enseñado a comer. De acuerdo con el periodista Sergio Almazán, autor del libro Acuérdate María, la razón de esta lejanía podría estar relacionada con las preferencias sexuales de Enrique Álvarez Félix. El periodista señala que en una ocasión habría encontrado a su hijo usando un vestido blanco y un collar. La prenda se la había regalado a ella, su entonces marido Agustín Lara. Almazán señaló en entrevista radiofónica que la doña lo había golpeado hasta dejarlo inconsciente. Incluso el flaco de oro había intervenido en esta terrible escena para poner a salvo a Enrique y sacarlo del país. Supuestamente esa es la verdadera razón por la cual Enrique fue llevado al internado. Tras este desafortunado hecho, Enrique estuvo internado en París, Londres y Estados Unidos, en los mejores colegios militares, donde la estrella del cine mexicano lo visitaba únicamente dos veces al año. De acuerdo con el periodista, Enrique Álvarez Félix le habría señalado que siempre esperaba a su madre los fines de año, pero que casi siempre terminaba quedándose en la casa del conserje del colegio porque ella no llegaba. Yo estaba atrasado, mientras ellos pensaban en pelotas, yo pensaba en mi casa, en mi tierra, en la música, y eso duele mucho. ¿Me estás haciendo llorar? Sí. Ah, yo lo hice mucho. ¿Ya no lloras? ¿Ya no lloras? Yo pienso que el cariño a un hijo hay que demostrárselo, hay que dárselo, pero él tiene que saberlo, él tiene que darse cuenta que lo quieren, no nada más de lejos y yo sé que te quiero, pero que tú no lo sepas. Aunque dicen que jamás le perdonó su homosexualidad, María Félix siempre amó profundamente a su hijo y trató de ponerlo a salvo en una época en la que los prejuicios por la orientación sexual eran aún más graves. Aunque se sabía que era el gran amor de María Félix, el actor enfrentó su rechazo y el del gremio artístico por su homosexualidad. Enrique Álvarez fue el único hijo de la gran diva del cine mexicano, un hombre que siguió los pasos de su madre en el medio del espectáculo, pero que tuvo que enfrentar difíciles pruebas. En unas vacaciones, Enrique regresó a casa y le dijo a su madre que quería ser actor de cine, y aunque ella trató de disuadirlo, él ya tenía la decisión tomada, así que lo único que María le pidió fue que estudiara otra carrera. Enrique Álvarez Félix estudió ciencias políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México y, con el título en mano, reiteró su deseo de hacer carrera en el cine. María le habló de los inconvenientes a los que se enfrentaría en esa carrera, así como de las responsabilidades que exige el espectáculo. Sin embargo, la vida de Enrique Álvarez Félix siempre estuvo envuelta en la controversia, no por ser el hijo de María Félix, sino por su homosexualidad, a pesar de que era el gran amor de su madre, al parecer ni ella ni su padre aceptaban el hecho de que su único hijo fuera gay, y en diversas ocasiones mostraban un cruel rechazo hacia él. Porque mi padre fue peor que mi madre. Mi padre cuando yo cumplí cinco años de edad me dijo, es el último beso que te doyó en tu vida porque los hombres no se besan. De hecho, a pesar de su encanto, Enrique se enfrentó a Televisa cuando la empresa comenzó a despedir a algunas personas de manera sorpresiva. Extraoficialmente se dijo que los habían corrido por ser homosexuales. Enrique quedó fuera de la empresa, tiempo después produjo y protagonizó una obra de teatro que giraba en torno a la homosexualidad en los campos de concentración nazi. Enrique Álvarez Félix nunca se casó y falleció el 24 de mayo de 1996 a la edad de 62 años a consecuencia de un ataque cardíaco. Pues bien amigos, hasta aquí ha llegado este video de Tutoriales Gerberín. Espero y el video haya sido de su agrado. Y si les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y déjanos un like. Eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.